¡Ay, coño! A ver... ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Muy bien. Aquí San Juan al aparato enfocado. Ha vuelto la normalidad en los blogs. El otro día, bueno, ya sabéis, durante esta semana, Horatius ha sido Horatius, comandante, peligro constante, y se ha encargado de los vídeos en Atacama mientras yo estaba aquí. Ayer ya retomé los blogs yo, y con lo cual la cosa ya iba a ser deportiva, con los entrenos, preparando la Madrid-Lisboa. Faltan, joder, dos semanas. Ya estoy acojonado. Para hacer 770 kilómetros en 55 horas. Y este año ¡Por mis cojones que lo voy a conseguir! Es cierto que el año pasado decía lo mismo y hace dos también, pero bueno, siempre me quedé a 220 kilómetros y este año, vamos para allá. Pero bueno, dicho esto, ¿qué pasa? Que la normalidad no es normalidad, porque cuando haces viajes de estos y estás muchos días fuera de casa, en casa y en la oficina pasan cosas, como por ejemplo, una inundación. Iba a decir que no cunta al pánico que ya está todo arreglado. No, no está todo arreglado, pero ahora veréis un poco los procesos de cuando de repente llegas y dices mierda. Hay una puta inundación en mi habitación y claro, Pelayo estaba aquí trabajando, pero como no veía la habitación, no sabía que la habitación estaba... ¡Ay! Estaba embarrancada. Venga va, vamos para allá y veréis un poco la magnitud de la tragedia. Esto que veis aquí es lo que queda del armario. Resulta que cuando diseñaron esto, tuvieron la especial idea de decir, mira, vamos a meter la caldera ahí y como hay un armario empotrado, metemos la caldera dentro y todo perfecto. Entonces esto era un armario como este que veis aquí, un armario empotrado. Pues lo que queda del armario empotrado es esto. Y ahora hay que arreglar todo esto porque esto aquí se va a podrir y hay que ver qué día se puede bajar abajo, que es el día de recogida de muerdas y todo esto. Esto son las partes del armario que han podido salvarse, es decir, los tablones que no habrá que comprar nuevos y volver a construir porque no se han podrido. Como veis, más o menos, pues la madera está aquí conservada, no está podrida, no está, pues eso, ni muy intoxicada de agua. Y aquí, en la terraza tenéis las partes del armario que hay que tirar. Como veis, esos de ahí están completamente deshechos, estos fue los que hubo que arrancar y estos de aquí son los que o bien se han oxidado o bien directamente las juntas han quedado completamente oxidadas y estas partes, veis, han quedado empapadas de agua, podridas, esto se ha dado y esto ya no se puede volver a montar. Aquí la cosa que está también bien hecha una mierda y aquí se ve más todavía como está todo esto podrido, empapado de agua y esto ya no sirve porque se cae a trozos. Estas partes están todavía más podridas y llenas de agua y estas son las partes del armario que directamente cedieron e hicieron que se cayera la caldera, varios litros de agua, no sé si 30 litros y que neindaran la habitación. Y aquí se ve un poco la magnitud de la tragedia, como todo esto se fue pudriendo, fue llegando a la ropa, cedió e inundó la habitación en estos 10 días. Lo que ha pasado ha sido muy sencillo, eso sí, muy sencillo de explicar pero no tan fácil de reparar. Resulta que cuando nos vamos a estos viajes estamos varios días fuera y lo que no hacemos es no cerramos los diferenciales del agua y tampoco cerramos los diferenciales de la luz. Resulta que Pelayo se queda aquí y otras veces se queda otra persona trabajando en la oficina porque tenemos todo el piso separado, una parte donde vivo yo y otra parte bien separada donde curramos y tenemos la oficina, con lo cual lo dejamos todo abierto. ¿Qué pasa? Que esta caldera cuando construyeron o cuando reformaron este piso dijeron vamos a meter una caldera propia en la habitación del San Juan y cuando yo vine aquí y alquilé este piso pues resulta que ya estaba así. Con lo cual Pelayo desde aquí, desde la oficina no veía y no se daba cuenta que ahí había algo que iba haciendo gota malaya. Y la gota malaya a lo largo de 10 días hizo que acabara de petar la caldera, ahora os la enseñaré por dónde ha petado, y que de repente cuando estaba yo durmiendo en la habitación y no me había dado cuenta porque como habéis visto hay dos armarios. Pues bien, un armario era el de la ropa de verano que es el que utilizo, pues esto sucedió en el armario de la ropa de invierno. Con lo cual, como todavía no es invierno, es un armario que no abro nunca. Y toda esa ropa que había ahí, todo ese armario se fue empapando, fue calando el peso, fue bajando toda el agua hasta que de repente ¡clac! se cayó toda la estantería donde además estaba pues aguantada la caldera, cayó la caldera al suelo, llenó todo de agua y evidentemente este quiere decir habitación inundada, suelo que era de parquet inundado y podrío que habrá que levantar y el vecino de abajo con un cabreo de cojones. Y ahora aquí ando como un loco haciendo lavadoras primero y luego secadoras porque toda esta ropa que está aquí claro, huele a podrido podrido porque se ha tirado diez días empapada en agua y cerrada en una habitación. O sea, alguna estaba hasta joder, que tenía hasta verdecillo. Bueno, aquí ahora no hay mucha luz pero aquí como veis hay una llave propia que es la que hemos cerrado así que podemos tener el agua abierta pero alguna de estas juntas que hay por aquí es la que se pudrió y es la que hizo que todo esto fuera bajando. Aquí había una estantería que aguantaba toda la parte de la caldera y al ceder esto la caldera que no estaba bien amarrada y para abajo y todo esto como veis esto ya está fregado y tal y no sé qué pero si os fijáis aquí que es donde estaba y aquí que es donde cayó el agua pues la diferencia de color es importante. Así que ahora viene la gracia y digo gracia por decir algo que es ver si el señor que reformó todo el piso y que con lo cual es el dueño pet del piso y que con lo cual es quien me lo alquila a mí hay que ver si este señor lo tenía todo asegurado porque por un lado hay que rehacer todo el armario de nuevo que está podrido hay que arreglar el suelo hay que hablar con el vecino de abajo para ver qué daños ha tenido hay que reparar la caldera probablemente poner una nueva volver a instalarla porque yo creo que tanto lo que estaba roto como cuando se ha caído algunas cosas tendrá o sea que esto como no esté asegurado se lo va a comer alguien y os digo yo que yo no me lo voy a comer o sea que vienen días divertidos como si ya no tuviéramos suficiente con el curro que tenemos en la agencia con los entrenos con los vídeos preparando la la madrid lisboa pero bueno señores que cuando pisa mierda la pisas pero bien pisada y así es como tiene el san juan en el suelo ordenado ahora mismo la ropa que no está podrida o sea que señores os dejo que hoy en lugar de irme a dormir me quedo aquí haciendo lavadoras secadoras y archivando lo que no hay que ¡brrrr!